Música En verdad recibió una sorpresa al ver que tú te fuiste Y todavía no logro comprender por qué razón lo hiciste Me imaginaba que una cosa así muriera tanto Que este rojo me haría el encanto Que te ha sentido aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía que conocerla antes de darle mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensaba que servía y al final no se revió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era solo una ladrona que me robó y se perdió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo que quieran es escondar Pero asegura que alguien no lo trae yo ¡Ay Dios! Oye Esa niña se lo ha llevado todo Y donde quiere que se meta Si vamos a Puerto Rico, para Nueva York Donde quiere que se meta la encuentro yo Y si se va para Puerto Rico con la conceña La misma va por los carteles, coja la seña Si vamos a Puerto Rico, para Nueva York Donde quiere que se meta la encuentro yo Y si se va para Nueva York con Tito Nibes Y te asegura que se vive Si vamos a Puerto Rico, para Nueva York Donde quiere que se meta la encuentro yo Conocer a mí primero Y enamorarte después ¡Agua! ¡Agua, mamá! ¡Agua, mamá! ¡Agua, mamá! Ataca allá, ataca Y como dice mi gente que viene a una chair Oye, esa amiga yo la voy a buscar Y voy a llamar a 911 Voy a llamar a 911 Pa' que la busquen a ver donde se esconde Amigo mío lo que me ha pasado Por estar enamorado Voy a llamar a 911 Pa' que la busquen a ver donde se esconde Y se llegó el reloj y la billetera Me dejó vacía toda la nevera Voy a llamar a 911 Pa' que la busquen a ver donde se esconde Oye, quien quiera que se esconda me encontraré Seguro la voy a llamar Voy a llamar a 911 Pa' que la busquen a ver donde se esconde Ey, ella me robó Ella me robó, chiquitita Voy a llamar a 911 Pa' que la busquen a ver donde se esconde Y lo peor no es que me haya traicionado Lo peor es que se ha perdido, se ha manchado Voy a llamar a 911 Pa' que la busquen a ver donde se esconde Pa' que la busquen a ver donde se esconde Yo voy a llamar a 911 Pa' que la busquen a ver donde se esconde No voy a llamar a 911 Pa' que la busquen a ver donde se esconde Y ella me robó, chiquitita Llama, 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 llama a 911 Llama, llama, llama a 9-7-11 Llama, llama, llama a 9-7-11 Llama, llama, llama a 9-7-11 Llama, llama, llama Llamas, llames Jamala. Jamala, llamala, llamala He se, he se, Matala Ahí inuna la ladona mucho en�arn He se, he se, Matala Che donde está vendida Amalala Eso de mi es en una película Ya Es eh, he se, Matala Se amala con yokira Y no tiene niña He se, he se, Matala Y si se va pa' Puerto Rico, pa' Nueva York, donde quiera que se meta le encuentro yo Y si se va pa' Puerto Rico, pa' Nueva York, donde quiera que se tonta, le encuentro yo ¡Awe, mamá! ¡Oye, querido! ¡Ablano! Muchísimas gracias, un aplauso